Y hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión señores nos encontramos en un reto así es vamos a jugar en clasificatoria vamos a hacer el reto de solo con las armas que nos salgan en el mapa del tesoro así que pues venga señores vamos a ver qué tal nos va estamos en 3100 puntos casi exactamente así que no va a ser nada no va a ser nada fácil así que venga venga vamos a ver qué tal nos va la temporada ya se va a acabar también así que también no me quiero enfocar tanto en clasificatoria porque obviamente ya se va a reiniciar todo a ver qué nos da este 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 mapa uy a doble m venga 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 me huele bien este reto a ver a ver tenemos alguien aquí venga 150 le damos otro tiro y lo fallamos estuvo a punto de morir ese men uy casi 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 vamos atrás de él venga 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 y no me lo marca no me lo marca vamos a perseguir ese corre 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 de seguro van a ir a mil no sé para dónde vayan estos jugadores así que vámonos atrás de ellos vamos atrás del de chamarra café así que venga 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 vamos a ver si lo podemos alcanzar no le dimos ningún tiro pero como no traen chaleco de un tiro al cuerpo se mueren porque el tiro de la wm baja 200 al pecho así que venga miren 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 a ver cálcula lo cálculo bien aquí buena buenísima le dije le dimos en todo el pecho le lo matamos de un tiro prácticamente porque como les comento cuando no traes chaleco ningún chaleco el la wm te mata de un tiro al cuerpo al pecho porque te baja 200 de vida así que ojo con esos datos miren 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 aquí hay otro men uy se movió se movió trae buen chaleco trae buen chaleco porque casi no le bajé vida a ver aquí hay mucha gente la verdad acabo de ver otros por el hangar de al fondo a la derecha miren 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 por allá hay otro uy hasta parece tienda de dulce puro caramelito a ver vamos a ver si podemos matarlos uy a ese lo espantamos venga 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 a ver aquí tenemos al otro ah se movió se movió se movió 20 20 le bajé como 60 y ese men ok 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 a ver uy qué buena qué buena buenísima aquí matamos a este ya llevamos dos kills con a wm perfecto nos vamos a quedar con estas armas todas las para toda la partida porque como les comento señores es un reto y no voy a cambiar de armas simplemente wm y m4 venga este men debe de estar por aquí pero uy ya te vi ya te vi ya te vi y 150 cambiamos rápido no 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 vamos vamos es hora de ir a rusher vamos combate cercano luego luego y buena 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 nos llevamos esa kill señores que buena le hicimos ahí nos llevamos todo el equipamiento chaleco casco cargadores etcétera nos armamos bien también vamos a ver qué cositas nos podemos llevar antes de bajar de mí así que venga venga creo que ya la zona está despejada la verdad creo que ya no hay enemigos por aquí simplemente yo vi caer a tres pero es mil así que hay que andar con cuidado venga lo tenemos aquí mira por cuatro perfecto me lo llevo ok botiquines botiquines lo malo de este reto es que no puedo llevar escopeta ni uy aquí hay algo que me interesó silenciador para el franco perfecto y les comento lo único malo es que no llevo nada de corta distancia y no puedo equiparme la escopeta recortada porque pues como es un reto no puedo llevar nada que no sea del cofre del tesoro hoy chaleco nivel 3 nuevo no lo llevamos venga 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 se me hace que ya no vamos a ir de mil porque aquí ya no hay nada ok vámonos y vámonos vámonos venimos bajando venimos bajando señores a ver uy ya había linda vialín a ver a ver a ver a ver miren miren uy qué tiro me encanta cómo se escucha el francotirador con un silenciador se escucha súper es un sonido así que como que te da tranquilidad y más cuando haces que hecho ya unos cuatro kills llevamos llevamos tres con el awm y una con m4 perfecto voy a intentar hacer varias con el awm voy a ver si se me da poder matar con awm para que se luzca un poquito más en el vídeo así que venga 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 en casos extremos ya voy a usar el m4 para combate más cercano uy aquí tenemos otro reparador por cierto chicos estoy en proceso del vídeo de dónde están todos los reparadores así que pues espérenlo y venga seguimos aquí que hay un drop aquí que hay un drop venga 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 no encontró enemigos gente en serio en serio he estado corriendo desde mil hasta acá y pues nada la verdad y no me quiero meter tanto a las casas de pick porque como traigo cosas de corta distancia si me se me acercan con m4 mp 40 con escopeta no tengo nada de corta distancia así que estoy jugando a distancias largas vamos a hacer la partida un poquito más táctica en cuanto a las distancias un poquito más jugando a francotiradores así que venga vamos para acá miren como pueden ver estoy en medio del mapa en medio de zona y no voy a inviar a inviar a inviar a alguien que te quedan muy que buena llevamos ya cinco kilos y si cuatro han sido con el wm muy buenas kills la verdad venga 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 vamos a seguir vamos a buscar esta gente porque la verdad siento que están campeando mucho así que vamos a ver si podemos encontrar a alguien rápido vamos 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 a ver si por aquí otra vez otra vez por aquí se escucharon disparos gente siento que están en uy sí 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 ahí acaban de matar a bien y ok sexta kilo perfecto perfecto así ahorita escuché disparos de ese lado y se me hace que acaban de matar a alguien ahí en el drop pero ese men lo estaba looteando sin agacharse ni pararse y pues obvio es un gesto regalado así que siempre que lo tienen como les digo agachense y parense esencial a ver quedan quedan 11 quedan 11 si la hacemos yo digo que si sale buena uy ahí vi vi alguien vi alguien vi alguien vi alguien ok ok nos tiene altura nos tiene un poquito de ventaja vamos a ver qué hace ese men venga 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 uy se va a empezar a mover uy le pasó rozando casi era headshot a ver no 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 sabe ni de dónde le estoy disparando porque traigo silenciador así que uy también hay acción ahí arriba no me quiero ni acercar porque se escuchó como que escopeta y yo ni traigo escopeta de hecho no me quiero ni acercar a las casas porque si traen mp 40 o escopeta me van a ganar el duelo así que mantener nuestras distancias aquí estamos bien vamos a aguantar aquí vamos a aguantar vamos a encontrar o que yo que íbamos a movernos venga 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 necesito encontrar al que venía bajando antes de que me encuentre la mí no sé ni si se encuentran aquí en el faro aquí en esta casa de la izquierda la verdad eso ya me está poniendo un poco así tenso necesito matarlo antes de que él me maté a mí obviamente pero no lo escucho no lo veo y no en serio no se escucha la verdad ya se va a cerrar zona quedan 15 segundos vamos a ver si lo podemos matar uy ya te vi ya te vi ya te vi creo que no me ha visto agachate agachate miren no me ha visto no me ha visto porque si no yo hubiera venido a ver aquí él no me puede ver porque estoy en un terreno inclinado y no le da la visión para verme no no me puede ver de aquí a ver vamos a darle ya venga 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 uy famas con 34 venga 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 falta buenísima lo matamos uy ya ya había la muerte ahí llevamos 7 kills que buenas vamos a curarnos full quedan quedan vivos 5 enemigos venga señores si se puede hacer bueno quedan 4 enemigos ok 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 no sé dónde se encuentren pero aquí estamos perfectos vamos a movernos ahorita a ver uy ahí hay alguien ahí hay alguien qué está haciendo ese tipo está como que medio lagueado no le voy a disparar y saben que me voy a voy a guardar por esta zona chequen 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 la jugada que me voy a aventar me voy a ir por acá no se van a dar cuenta van a ver y nada aquí me están esperando atrás de los pinos bueno es el día que traigo verdad venga 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 vamos a agarrarlos por aquí a ver si tenemos uy vi alguien vi alguien alguien asomó las orejas creo que es un conejo a ver buena 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 y octava kill señores perfecto andamos destrozando con el awm una excelente arma la verdad muy buena siempre yo que puedo tengo la oportunidad la agarro junto con la usb de son armas súper buenas la verdad así que siempre que puedan practiquen con ella la verdad son armas súper buenas matan como ya vieron de un disparo de dos disparos así que ojo con eso el ojo con esos datos en la zona y está súper pequeña ver a ver vamos a ver si escuchamos a estos tipos no sé en dónde se encuentran la verdad uy ya estamos en la última zona y quedan dos y no los veo a ver no me quiero acercar saben que si me acerco y tiene escopeta me revienta eso por eso me estoy quedando aquí no es de que esté campeando señores sino de que como estoy haciendo el reto no puedo agarrar escopeta y si me acerco y tiene mp40 y adiós así que hay que aguantar hay que no hay que desesperarnos vamos a ver que quién hace el primer movimiento si ellos o yo a ver nos ponemos aquí ya lo vi ya lo vi está aquí a la derecha a ver miren no me ha visto no me ha visto no me ha visto la zona se está cerrando a ver miren ya empezó el comparto pero matamos ese men y venga venga 9 kills décima 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 me la quito la zona no puede ser bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo si es así deja tu like suscríbete al canal activa la campanita y nos vemos bye